Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast para el director. Yo soy Arnau Nogués y hoy os voy, bueno, me voy a sincerar con vosotros. Vamos a hablar sobre la situación actual de mi cartera, de mi patrimonio, de la cartera de Boring Capital. Vamos a hablar de si estoy ganando o perdiendo dinero. Vamos a hablar, pues, un acto de sinceridad, ¿no? Una muestra de transparencia, que es algo que, desgraciadamente, pues, no abunda en el mundo de Internet. Y vamos a repasar un poquito cuál es, pues, mi situación, ¿no? Porque, claro, yo al vivir de la bolsa, al llevar ya varios años viviendo de los rendimientos que da mi capital, pues, es normal que muchos me preguntéis por Instagram y por Twitter y por demás sitios que cómo carajos es posible que vivas de la bolsa y con el piñazo que hay en todo el mercado este año no estés viviendo debajo de un puente. Es una pregunta que tiene todo el sentido del mundo. Así que en este podcast voy a explicarte también cómo lo hago yo, cómo me administro a nivel de poder vivir de esto, porque, ya os sabéis, ya os adelanto que no gasto cada mes lo que gano, en absoluto, y también, pues, hablar un poquito, ¿no? Al final de números y ser... es un acto transparente, que creo que siempre hablamos de educación, siempre hablamos de qué hacer, qué aprender, pero también de vez en cuando, pues, un poquito de verdad no está nada mal. Sin más dilación, tienes mi Instagram, arnauba.janogues, por ahí comento diariamente, pues, lo que pienses sobre el mercado, lo que va pasando, pues, es un comentario diario, es gratis, así que ahí lo tienes, y sin más dilación, vamos a ello. Voy a empezar con la pregunta principal, por si quieres escucharla y irte a otro sitio. Arnau, ¿cuándo estás ganando o estás perdiendo este 2022? Pues creo que la respuesta... bueno, ya lo he contestado muchas veces, tanto en el podcast como en Instagram como en todos lados, obviamente estoy en negativo este año, concretamente estoy un 19% abajo, 18,9% abajo en el año. Y dirás, ostras, pues, dentro de lo que cabe para una persona que tiene mucha empresa growth, que tiene mucha empresa tecnológica, no es tanto. Explícame el dato, ¿cómo que 19%? Si yo he visto que tienes Sea Limited, que va 70% abajo desde máximos, y he visto que tienes, yo qué sé, Facebook, que lleva un piñazo increíble, ¿cómo es posible que esté solo 19% abajo? Bien, pues la respuesta es la siguiente. En primer lugar, imagino que si me seguís desde hace mucho tiempo, ya lo sabrás, pero mi cartera es un 60% cimientos y un 40% swing trade. Y es lo que llevo años diciéndole a mis clientes de Boring Capital, ¿no? Tanto antes de ser públicos, cuando lo hacíamos para clientes, digamos, privados, como de un tiempo a esta parte, que lo hemos hecho para prácticamente cualquier persona de X y S, siempre recomendamos lo mismo, ¿no? Un 40% del capital destinado a hacer swing trade, es decir, operaciones en corto plazo, y un 60% del capital a realizar compras a largo plazo, un horizonte temporal de 4, 5 años, 6, etc. ¿Qué ocurre? Que claro, la parte de swing trade este año, de hecho, estamos un 9% abajo, que no es tanto para la que ha caído en el mercado. De hecho, a principio de año sí que es verdad que hicimos un par de operaciones bien, bien como Endeavor, esta compañía que compró los derechos de la UFC, y varias más. La última idea de inversión salió bien, le ganamos un 8%, y una que estamos metidos ahora mismo, yo creo que va a estar bastante bien. De momento le ganamos como un 2%, pero sí que es cierto que en el transcurso de estos meses, más o menos desde que ocurrió la invasión de Ucrania un poquito antes hasta hace un mes, sí que es verdad que hemos perdido todas las ideas de inversión. Bueno, a ver, no es que fuese en 30, igual han sido 4 o 5, pero sí que es cierto que las hemos perdido todas. ¿Qué pasa? Que al tener un stop loss fijado bastante, digamos, sí, bastante acoplado, es decir, bastante corto, pues le perdíamos por operación un 5, un 6, un 8%, un 9, entonces, pues ahí está, un 10. Bueno, es algo que al final, si haces la media, pues da ese menos 8% anual. Y os digo algo, sinceramente creo que vamos a terminar el año positivo en swing trade, porque veo varias probabilidades de un rebote de varios meses en un mercado bajista y creo que se pueden aprovechar bastante bien, tanto para ir largo como para ir corto. Pero bueno, ese es otro tema. El problema aquí, y es por lo que mi cartera ha caído más y ha sufrido más, y también la de Boring Capital, es, claro, ese 60% que tenemos en empresas, digamos, a cimiento, a largo plazo. Bueno, no solo Facebook, que obviamente ha sufrido mucho, sino Sea Limited, Spotify, NIO, John Deere, que recientemente cayó un 13%, aunque es una empresa que es la empresa con la que más dinero, bueno, con la que más dinero no, pero con la que más cómodo me he sentido en mi vida, pues al final, al tener estas empresas a largo plazo y al estar cayendo más que el mercado, pues lo que tienes es una rentabilidad, una minusvalía bastante importante. Me dirás, vale, Arnaud, pero que no me siguen dando las cuentas. ¿Cómo que un menos 19%? Tendrías que estar menos un 40% o menos un 30%. Claro, pero si me sigues en Instagram, en podcast o lo que sea, sabrás que justo el día o el día siguiente que Rusia invadió Ucrania, yo cubrí mi cartera. Es decir, las posiciones que tenía en ese momento las cubrí. ¿Cómo se cubre una posición? Muy sencillo. He explicado muy rápido, ¿vale? Si tú tienes acciones, por ejemplo, de Facebook, y dices, ostras, no las quiero vender porque voy a largo plazo, pero tengo miedo porque aquí hay una situación inestable como la guerra de Ucrania, que yo sinceramente pensaba que iba a haber alguna bomba nuclear táctica que no están reguladas por ningún tratado internacional, yo dije, ostras, me voy a cubrir. Es decir, me pongo, entre comillas, corto, porque lo hice a través de derivados, lo hago a través de derivados, sigo cubierto, me pongo corto en esa misma acción de Facebook y lo que ocurre es que si baja la acción más, pierdo porque tengo acciones, pero las gano por el otro lado porque estoy corto. Eso es de forma muy resumida lo que es cubrir la cartera. Y yo dije en forma pública desde el primer momento que iba a cubrir mi cartera, pero no iba a quitar la cobertura hasta que no se firmase el tratado de paz. Y eso está en historias, está en el canal de Boring Capital, está en este podcast, está en todos lados. Y así ha sido. Obviamente, desde que cubrí mi cartera he ido comprando acciones que creo que están baratas, un poco más de Facebook, un poco más de Google, etc. Estas nuevas compras que he hecho no las he cubierto porque no tengo dinero, no tengo tanto dinero. Pero vamos, esas son un poco las dos razones por las cuales estoy 19% abajo, pese a la catástrofe que ha habido en el mercado de las acciones, sobre todo acciones tecnológicas. Entonces, esta es un poco la situación actual de mi portafolio. Y respondiendo a otra pregunta interesante es, Arnau, ¿cómo carajo comes todos los días? Si estás perdiendo 19%, si este año no estás ganando. Pues mira, es muy sencillo. Al final, cuando tú vives de esto, de los rendimientos que te da la bolsa, no puedes, si ganas un mes 10.000 euros o 10.000 dólares, gastarte esos 10.000 dólares. O si ganas 2.000, gastártelo. ¿Por qué? Porque habrá meses que pierdas dinero, o que no ganes nada, o que pierdas mucho dinero. Y esos meses, ¿qué vas a hacer? No comer, no irte de viaje si tienes un viaje. No. Entonces, lo que haces, inteligentemente, es desde 2018, 2019, más o menos, que es cuando empecé a tener, digamos, dinero suficiente como para poder almacenarlo y guardarlo, pues lo que haces es tener cuentas de emergencia. Ya tienes una cuenta bancaria para quemarla cuando, por ejemplo, en 2022 pierde. O sea, yo ahora mismo estoy tirando de una cuenta en la cual iba ahorrando, digamos, de los otros años que he ganado mucho dinero. Al final, recordad que esto me pasó también en 2018, a finales de 2018, perdón, con la caída que tuvimos por el tema de los tipos de interés también. Ahí, pues, perdía dinero. Yo perdí bastante dinero. Sobre todo porque, además, estaba metido en unas cuantas empresas que, al final, resultaron ser una burbuja increíble de biofarmacéuticas, de biotech, perdón, y me pasó algo similar y tiré de reservas sin ningún problema. En aquel entonces, pues, tenía todavía menos dinero que ahora, obviamente, pero no hubo ningún problema más. Y luego, en 2019, sí que la verdad, tuve un muy buen año. En 2019, os recuerdo, para los que ya estabais aquí, que compramos Shopify, compramos Intuit, yo recuerdo comprar Shopify a 200 dólares y venderlo a casi 400, en menos de meses. Intuit, igual, comprarla y sacar un 80% de rentabilidad. En aquel entonces, Boring Capital existía, pero solo para 6, 7 clientes, digamos, que eran muy particulares, empresarios, gente con mucho patrimonio, y, o sea, no estaba abierto al público, era exclusivo, y, claro, quizás, obviamente, no seguían las ideas de inversión al pie de la letra, pero sí que les pasábamos los informes, los análisis, y tomaban decisiones, pues, basándose o teniendo en cuenta eso. Entonces, esa era un poco la historia. En 2019 ganamos bastante dinero. Yo recuerdo cerrar el año con un más 40% de rentabilidad. 2020 fue la risa absoluta, es decir, 2020, y esto, Boring Capital, en aproximadamente mayo de 2020, o ya no recuerdo, mayo, junio de 2020, ya fue público. Es el mismo canal que existe ahora mismo, Ideas de Inversión. Entonces, si tú te metes ahora mismo, si eres cliente, y estás ahí, puedes buscarlo. O sea, ahí está. Yo recuerdo en 2020 comprar, fue una risa, o sea, creo que la rentabilidad de 2020 fue del 270%, 180%, a una barbaridad, sí. Porque yo recuerdo comprar, por ejemplo, me recordaré esto toda la vida, un lunes, comprar, no sé si era lunes, ¿eh? Pero comprar la empresa Fubo TV, ticker FVO, que es una empresa que se dedicaba, no sé si sigue, si se ha quebrado o no, a retransmitir fútbol, la compramos, y si la compramos un lunes, el jueves le sacamos un 100% de rentabilidad. Una locura. También recuerdo haber comprado Futu, TIGR, comprada a 4 dólares y vendida a 16, una locura, unas rentabilidades que, obviamente, ningún, o sea, a ver, nadie con dos dedos, todo el mundo con dos dedos de frente sabía que eso era insostenible. Pero, claro, en 2020 ganamos tanto dinero que, y además con Bitcoin, porque además las criptomonedas son otra historia. Yo tenía Bitcoin a 7.000 dólares y vendía 56, y esto está público en Instagram, en historias destacadas, no me invento nada, ahí está. Y en los podcasts, lo voy documentando todo para luego que no me digan nada. Ganamos muchísimo dinero y, claro, parte de ese dinero que ganamos, pues, pum, los transfiero a una cuenta bancaria de emergencia, que es de la que estoy tirando ahora, ¿vale? No hay que ser tonto. Luego, en 2021, hasta febrero, más o menos, seguimos con la misma tónica de ganar un pastizal increíble. Eso sí, en febrero se terminó ya, digamos, la burbuja de las growth, que el Russell 2000 empezó a lateralizar, fruto de que la inflación se disparase. Y en 2021, pues, sí que tuvimos una rentabilidad más moderada, ¿vale? Tuvimos muy buenas operaciones, como Clean Spark, por ejemplo, que la vendimos entre un 30 y un 40% de rentabilidad, no recuerdo, aunque había clientes que le sacaron un 100% y un 120% porque siguió disparándose. Tener acciones, pues, al final de Apple, de las Big Tech, nos ayudó muchísimo. También de Sea Limited, también llegamos a sacarle casi un 100% a Sea Limited en 2021. Y, pues, nada, fue un año más moderado, pero seguimos estando disparados. Y llegó 2022 y aquí estamos. Pues, palo, pues es lo que hay. Es lo que hay. Y muchos me preguntáis sobre la situación de Boring Capital. A ver, a principios de dos, perdón, a mitades de 2021 éramos seis personas en el equipo, dos analistas, un chico de marketing, un CMO, yo y, bueno, y dos más. Dos chicas muy, muy atentas que realmente no tenían estudios económicos, pero sí que ayudaban muchísimo y eran unas auténticas cracks. ¿Qué ha ocurrido? Pero lo que ha ocurrido es que, como es evidente, con 2020, pues, perdón, 2022, como la bolsa ha caído, pues las suscripciones caen. Esto es evidente. Además, hay mucha gente que se metía por burbujas, simplemente porque se pensaba que esto siempre subía. Entonces, pues, hemos tenido que recortar plantilla. Pero, vamos, no va más allá. Yo sé que en 2000, incluso, como os he dicho antes, cuidado con finales de 2022. Cuidado. Pero, bueno, de momento no digo nada, pero estoy seguro que en 2023 y, si no, será en 2024, volveremos a ver unos rallies increíbles, como hicimos en 2019, en 2020, en 2021. Así que tampoco me preocupa eso. Sí que es cierto que actualmente no te puedes hacer cliente de Boring Capital a nivel de ideas de inversión. Lo que tienes es Boring Capital Plus, que es información, que es un resumen diario, análisis de los resultados, análisis, bueno, información, digamos. Pero no te puedes hacer cliente de Boring Capital normal porque hemos decidido cerrar las plazas. Solo lo abrimos a gente, digamos, exclusiva, que tiene que pasar un examen. Así que si te interesa y tienes más de 10.000 euros, tienes que pasar un examen. Pero, vamos, está complicado entrar porque sí que es verdad que detectamos quizás un problema en el cual mucha gente entraba, no en Boring Capital en general, pero entraba pensando que la bolsa simplemente subía y subía y subía. Y mucha gente quizás no debería haber entrado porque la renta variable es lo que tiene, es variable. Y quizás yo, como ya he vivido 2018, como he vivido varios momentos de perder mucho dinero, pues creía que todo el mundo tenía asumido quizás que esto pasa en bolsa y que tranquilidad absoluta. Pero me he equivocado, mucha gente no lo sabía, no tenía ese conocimiento, ¿no? Entonces me he dado cuenta que Boring Capital tiene que ser un servicio más premium, más privado y nada más. No sé por qué os estaba comentando esto. Pero bueno, esta es mi situación actual. Ahora mismo estoy palmando dinero. Normal es lo que hay en 2020. Pues yo recuerdo, o sea, es que, fijaros, esto es una anécdota. En 2020 ganamos tanto dinero e hicimos ganar tanto dinero que yo recuerdo, en verano más o menos, que me invitaban a barcos en Ibiza, barcos de clientes. Me invitaban de fiesta, me invitaban de no sé qué. Yo no iba porque soy una rata, soy una rata de casa, soy un tío raro. Yo prefiero estar con el portátil mirando, yo qué sé, los estados financieros de Antonio Incorporated que irme de fiesta ahí. Pero yo recuerdo que me invitaban y sabía que eso era irreal, ¿no? Pero fijaros hasta dónde llegó el punto de invitar a un tío de que no conoces de nada más que de algo profesional a tu barco de fiesta. Bueno, una locura de año que desde luego no creo que se vuelva a producir exactamente igual, pero sí que seguramente en 2023, 2024, pegamos rallies en los mercados muy similares. Pero bueno, que me enrollo como una persiana. No quiero chaparte más, no quiero darte más la turra, como dirían mis amigos. Chicos, un abrazo y espero que al menos este podcast te haya ayudado a ver que quizás si tú también estás perdiendo dinero que no pasa nada, que se pierda dinero en bolsa porque es variable, renta variable. Si tú no quieres perder dinero, compra bonos del Estado, ¿vale? Así de sencillo. Venga, un abrazo. Chao.